Rosario Marina, excesorera del gobierno de Estados Unidos, consideró que la decisión del presidente Donald Trump de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá es irrazonable, ya que el tratado está estipulado como una ley y revertirla traerá consecuencias económicas para el vecino país del norte. NAFTA es una ley, el presidente de Estados Unidos puede decir me quiero salir, quiero entrar, quiero salirme de estos tratados de libre comercio, pero es una ley, es el Congreso de Estados Unidos el que implementa la ley del Tratado de Libre Comercio y es el Congreso de Estados Unidos el que dice si es que se salen como bajo qué circunstancias se van a salir. La exfuncionaria estadounidense de origen mexicano explicó que las consecuencias a las que se enfrentaría es que si México quiere exportar algún producto pagaría una tarifa, pero Estados Unidos para hacer este mismo proceso tendría que pagar el doble de lo que México pague y eso ni el mismo Donald Trump lo sabía. No me gustaría mucho calmar la ansiedad que mucha gente siente por que se pueda terminar el TLC, algo que nadie sabe, que seguramente el presidente de Estados Unidos tampoco sabía, que si se salen del TLC nos tendríamos que revertir a lo que el WTO, la World Trade Organization, la Organización de Comercio Internacional del Mundo, Mundial. Nos tendríamos que revertir a lo que eso dice el tratado y ¿saben qué es lo que dice? Ah bueno, México, tú quieres exportar a Estados Unidos vas a tener que pagar una tarifa, pero Estados Unidos quieres exportar a México vas a pagar el doble de lo que México paga a Estados Unidos. Por tanto reiteró que si el presidente del partido republicano quiere desistir en esta negociación con México y Canadá, tendría que primero pasar por el Congreso y esto tendría un amparo judicial que llegaría hasta la Suprema Corte de Justicia. El Congreso tendría que aprobar una ley para salirse y las condiciones para salirse. Aquí puedo dar toda una cátedra del TLC. Yo veo muy dudoso que Estados Unidos llegue a salir primordialmente ahorita por las elecciones en México y más importante por las elecciones en Estados Unidos. Es por ello dijo que el acuerdo comercial tiene que actualizarse sobre todo para dejarles claros a los tres países las consecuencias que este acuerdo tiene si alguien quiere desistir. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.